Como parte del programa piloto del Sistema de Clasificación Hotelera, este 22 de mayo, hoteleros interesados en el modelo de evaluación conocieron los puntos que serán evaluados en información vertida por la Secretaría de Turismo Federal. Este sistema ha causado expectativa, por lo que se tuvo que incrementar de 15 a 25 establecimientos considerados en el programa piloto que se llevó a cabo en la entidad del 20 al 22 de mayo. Juan Carlos Hernández Guaybe, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala, detalló el proceso que ha seguido. Desarrollar en Tlaxcala lo que es la prueba piloto del Sistema de Clasificación Hotelera, que ya veníamos desde hace dos años insistiendo que se llevara en Tlaxcala. Y afortunadamente ya lo aceptaron, ya está llevando a cabo. Están participando 25 hoteles de los municipios de Huamantla, de Apisaco, de Yauquemecan, de Tlaxcala, de Santana, de San Pablo a Petatitlán. Y aparte le estamos informando también a otros hoteles que conozcan la herramienta porque a partir del mes de agosto o septiembre ya va a ser obligatorio. Con esta prueba se va a poder definir áreas de oportunidad para lograr mejores puntajes que se reflejen en la categoría que va desde media estrella y la mayor, cinco estrellas. Esta clasificación obviamente por algoritmo del sistema define la puntuación que va a tener cada hotel. El cuestionario es el mismo, pero la variable es la vocación. Entonces se aplica exactamente igual para todos los establecimientos de hospedaje en toda la República. El cuestionario tiene 49 variables y se ponderan lo que son instalaciones, habitaciones, calidad del inmobiliario, programas de limpieza, sellos de calidad como Moderniza, Punto Limpio, H, el personal, si en la recepción hay, si hay personal bilingüe y si hay, qué tiempo. A más tardar en 15 días se tendrán los resultados de esta evaluación para que se analicen y mejoren los puntos faltantes. En septiembre el sistema ya se aplicará a todas las empresas del giro. Para conocer más detalles del sistema, los interesados pueden acudir a calle Guerrero número 58 o comunicarse al número telefónico 01246 4620109. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias. Gracias por ver el video.